Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y en el vídeo de hoy chicos os traigo las semifinales Ojo porque se decide todo, o sea, vamos a enfrentarnos al actual campeón que es el Manchester United, mi ex equipo Dentro de poco ya salen las novedades chicos del modo carrera, estoy realmente emocionado porque quiero ver realmente Qué es lo que va a traer el nuevo modo carrera de FIFA 20, así que bueno, vamos a quitar a Pellegrini Ah, Pellegrini, perdón, Pellegrini por favor, te he cambiado el nombre, lateral derecho, pero tengo a mi querido Gallo Sí, sí, vamos Gallo, dale caña ahí hombre, y vamos a poner también a... no, 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 no los voy a cambiar, lo siento Frenkie Lo siento Frenkie, vamos a poner a Wink, vamos a poner a Pochidwell y quitamos a Levan y aquí tenemos a Jiménez Y sería muy épico el poder conseguir el Balón de Oro con Ramos, o sea, porque lo habría conseguido con Castañeda Con en este caso Guidi y el tercero Ramos, o sea, sería épico los tres jugadores que saqué de la cantera, tío Que los tres consigan el Balón de Oro, ¡buah! Chicos, eso sería la leche, no es su especialidad Mira Maris, qué guapo eso, ay no, Maris, qué feo eres, coño, pero qué has hecho ahí, por favor Ay madre mía, que no voy a llevar, no voy a llevar a Silveira, ¿le ha parado a Silveira? Diciendo, Carles, Carles, has visto lo que he hecho, Carles, Carles, mírame coño Vamos a ver, vamos a ver, no vamos a decir que Silveira es el puto Foquinamo ahora mismo de modo carrera Porque mira, mira lo que ha hecho ahí, que no ha ido a por la pelota, no ha ido a morder No ha ido a coger la pelota, no ha salido Es un portero grande, no lo hace, es un portero grande, es un portero grande Eh, me cago en la hoja que me queda en blanco Ay, Castañeda, vamos a ver, qué bueno, qué bueno Castañeda, cómo se ha ido Vamos, vamos, síguela, síguela, síguela Castañeda Uy, cómo se va, cómo entra, cómo entra, con todo, con todo, con todo, me pasa atrás Ay, 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 Ramos, Ramos, no me pude dar la vuelta Bueno, pues a ver, chicos, atención, ojo, mira, 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 que pase de Ramos Atención, ojo, 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 le puede pegar, le puede pegar, le puede pegar, le pego Que olado Esa celebración también es la primera vez que la hago, chicos Vaya pase, vaya pase de goy, eh, qué espectáculo Paulinho, por favor Menuda contra, chicos Vamos a ver, Ongonku, cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, Silveira, puedes, ay, madre mía, Silveira Yo creo que este es el mejor partido de Silveira, sin lugar a dudas, chicos Bien Gallo, bien Gallo, que cada vez está mejor, Gallo, de verdad Estoy más enamorado cada vez, eh, cada vez estoy más enamorado de Gallo Hemos ganado, chicos, a la Pione 2 a 0 Gran victoria Hoy tenemos las semifinales de la Copa de Italia, chicos Vamos a seguir mejorando, chicos, que esto no para, eh Estamos mejorando muchísimo a Gallo Por eso, claro, por eso está mejorando Porque lo estoy mejorando en cada entrenamiento Y aquí luego también, mi Dios Que no está teniendo demasiadas oportunidades, la verdad Pero, pero poco a poco, poco a poco, chicos También Silveira está mejorando mucho Estoy bastante, bastante contento Vamos a jugar este partido semifinales de la, de la Copa de Italia, chicos Contra la Roma Maxi, que ha marcado, creo que ha marcado un gol Ole, ole, eh, mi Dios Eh, mi Dios, que juega, ¿dónde, mi Dios? Y se la ha dejado ahí, se la ha dejado para que pueda marcar, creo que es Maxi No, no es Maxi el que ha marcado Es Pellegrini Creo que es Pellegrini el que ha marcado ¡Qué buena jugada, mi Dios! A ver, eh, no, no lo han tirado No lo han tirado, chicos Está entrando, eh, mi Dios Uy, uy, uy Uy, qué calidad técnica tiene Mira, Noguera Noguera el pase para... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ahí tenemos a Maxi Yo creo que si lo hubiera puesto más Hubiera marcado más goles, eh Que viene de Jong A la banda de Jong, a la banda Vale, tuya Ousman, Ousman, Ousman Ousman, mira, solo ¡Vamos! Y no, solo Muy bien, Silveira Eso es Grande ¡Glande! Eres un grande De verdad, eh Yo que estaba contento ya con Silveira Pero ese tipo de disparos La verdad es que... Joder Me desmoronan todo lo que yo había construido con Silveira ¿Y eso qué es, tío? O sea... Y encima se quejara Encima el chaval este se quejara Nazan, Rafael Almeida, Junior ¿No puedes tener un nombre más largo? No puede, no se puede, ¿no? Ahí está Victoria Estamos en la gran final Primera final A la que hemos logrado llegar Ahí está, chicos La gran final Madre mía, vaya final ¡No! Ah, la Juventus ha vencido por goles visitantes O sea, Juventus-Inter Me hubiera molado más un Milan-Inter Hubiera sido más épico A ver, ¿dónde está Mallorca? Liga Santander Perfecto ¡Oh! El Mallorca está luchando también por la Liga, ¿eh? Con el Barça Barça-Mallorca va a ser campeón de Liga Nos enfrentamos al Manchester United Que es el actual campeón de la Copa de Europa Visitamos nuestra antigua casa Old Trafford Aquí, pues, Carles Andréu ha logrado cosechar muchos éxitos Pero llegó el momento, chicos De destronar al campeón de Europa Que es el Manchester United Y Mallorca está prácticamente en la gran final Otra vez llega el Mallorca Y no juega ¡No juega, Giri! ¿Dónde estás, Tomasito? Tomasito, por favor Riesgras se le ha comido la tostada, chicos El nuevo entrenador no pone al balón de oro No lo pone Lo están ninguneando, chicos Los semifinales Empiezo el gran partido Contra el Manchester United Este Inter tiene que eliminar al United Para poder enfrentarse al Mallorca En la final, chicos Uy, 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 ven la comida ahí con Paulinho Tenemos calidad para hacerle daño a este United Pero, evidentemente, este United es superior Mira, qué bien Paulinho Ha recuperado ahí la pelota Atención, Ramos Vamos a ver, Ramos Tocando ahí para Engoy Vamos a ver, Ramos Atención El pase para Odega Se ha ido Odega Qué bien se ha ido Odega Atención, el tiro controlado No pudo ser, chicos La primera Benjack Está jugando Benjack Está jugando Benjack Pero qué cojones Yo no confié en ese portero Uy, Ezequiel Barco Qué bien se ha ido Madre mía Qué peligro Me está creando Ezequiel Barco, eh La verdad es que estamos sufriendo un poquillo No estamos dominando la situación Y eso es un problema Eso es un problema, chicos No podemos por ahora contener a... Sobre todo Ezequiel Barco Que está moviéndose mucho Y está complicándonos la vida Muchísimo, chicos Muchísimo No podemos por ahora Estamos atrás Como un equipo pequeño Sí, sí, sí Ganes Andréu intenta pues Animar a sus chicos Venga, por favor Tenéis que atacar, niños Eh, no, no os enterréis atrás Vale Uy, Alemán Alemán cometiendo errores ¿Desde cuándo? Uy, qué buen pase para Odegaard Vamos, Odegaard Vamos, Odegaard Te tienes que ir de Ampadu Hostia, Ampadu también Fichando por el... Hostia Oh, no quiera ¡Atención, Ramos! ¡No! ¡Le ha que ha sacado Benjak! No, no era Ramos Era Paulinho Te he confundido Ahí está Benjak Gritando en la cara ¡Carles! ¡Cabrón! ¡Chúpame un cojón! No, por favor Por favor, Benjak A pesar de que no tiene oportunidades, tío ¡Uy, la chilena! Atención a la chilena, a Ramos, eh Bueno, ahí está Carles Pasando de... Pasando de Benjak No le hace ni caso, ¿vale? Está Ricky Puz también ahí En el centro del campo Ahora me doy cuenta Cuidado con Reis Mierda, este United No, me está gustando Ni un pelo Ni un pelo, chicos Marca Reis y Rasa Venga, Ramos Lleva un par de partidos sin marcar Y eso el Inter lo está notando Lo está notando Vamos a ver Atrás El Inter que la va a buscar, eh La va a buscar No se va a rendir, chicos Un gol aquí Pero si tú no jugaste en el United ¿Qué vas a pedir, perdón? Si Marca Castañeda sí Pero tú no Odega, no me seas... No me seas... O sea... ¡Uy, Chidwell! Que viene logrado parar ahí a Edson Reis Vámonos, vámonos, vámonos Odega Uy, como metamos el segundo, chicos Vaya pase Vaya pase de Ramos Paulinho, vamos Vamos, no te pares Dale Dale, Paulinho ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por qué? No No, tío, no Cuidado con Reis y Rasa Lo bueno de Reis y Rasa Es que no tiene... Reis y Rasa No tiene regate ¿Qué he dicho? Reis y Rasa O digo... No sé qué he dicho ahí Pero bueno Vamos, Noguera A ver esta, a ver esta Podemos iniciar bien Odega Tienes ahí a Ramos Ramos Muy bien, de primera, Ramos Vamos, Noguera A la banda Pero ¿por qué no sube más Castañeda? Ahora sí Uh, vaya balón Vaya balón Vaya balón, atención ¡Oh! Por favor No me lo puedo creer Que va Wambisaka El pase buenísimo ¿Para quién? Para Paulinho Vamos a ver, brasileño Está llegando Casi finalizando la primera parte, chicos Paulinho, penalti Penalti Lo ha pitado Lo ha pitado Lo ha pitado No hay duda Lo ha pitado Lo ha pitado Penalti de Tierney Penalti que ha provocado El brasileño Paulinho Bueno, va a lanzarlo Castañeda Atención la gente Pitando Castañeda Que puede dejar a su ex-equipo Prácticamente con los dos pies Fuera De la Champions Vamos a ver Ahí va Castañeda Atención Castañeda Es increíble Bueno, chicos Vamos allá Vamos a ver si puedo meter el segundo Estamos mirando ahora el partido La verdad Lo estamos haciendo bastante bien Odegaard Moviendo muy bien el Inter Se puede ir Quiere inventar su error Castañeda Y... Otro penalti Va a tener la oportunidad Chicos Castañeda De volver a lanzar un penalti Y lo va a coger Él va a coger La responsabilidad de Castañeda De volver a tirarlo Y de volver a fallarlo Como lo falle, chaval Te meto un capón, eh Castañeda, de verdad No, no puede ser Hombre, que lo falles otra vez Y por dónde lo va a tirar Esta vez Castañeda Puede arriesgarse A lanzarlo por el mismo lado Pero ya me la paró Y si lo lanzo por el otro Puede ser que también me la pare O sea Estamos en las mismas Vamos a ver por dónde la voy a tirar Por dónde la tiro Atención Castañeda Que puede hacer historia En fallar dos penaltis Atención No me lo puedo creer Digo, madre mía Lo voy a tirar por el mismo lado ¿Sabes? No sé A lo mejor se podía pensar Ahora me lo voy a tirar Por el otro Yo qué sé, tío He fallado Dos penaltis Castañeda Que falla Dos penaltis Atención Fuera, tío Entra Kubo Takefus a Kubo Oye Oye, ¿habéis visto que es Carles Andreu el entrenador? Carles Andreu no se fue en el fondo ¿Habéis visto? Y Carles Andreu que está muy, muy preocupado Chicos, este resultado es bueno Pero Cuidado que con marca aquí el yulete Cuidado por arriba con un rey y grasa Cuidado, solo Digo eso Ay, Mendoza Madre mía Qué bien Plichari No, ya está Se acabó Se acabó Se acabó lo que se daba ¿Qué? Final Empate, chicos Todo se va a decidir, chicos En el partido de vuelta Lo que se va a decidir, chicos